Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, quiero alabarte con todo el corazón y contar tus maravillas. Oh Altísimo, por Ti quiero gritar lleno de alegría, quiero cantar himnos a Tu nombre. Mis enemigos huyen delante de Ti, caen y mueren. Tú eres Juez justo, te has sentado en Tu trono para hacerme justicia. Amén. Salmo 9, 2 al 5, Salmo de David Dios amadísimo Señor, mi corazón quiere darte gracias por la dicha de finalizar un nuevo día lleno de Ti, lleno de paz. Dios, porque en medio de la dificultad has estado presente. Un día en el que pude ver la luz del sol, pude respirar, pude caminar, pude ver a mi gente querida. Pude disfrutar de todos los beneficios que Tú me das Señor. Señor, vengo aquí ante Ti, porque sé que Tu promesa es eterna y sé que me escuchas. Vengo Señor a decirte que te amo. Vengo a decirte, mi Dios, desde la intimidad de mi habitación. Porque quiero alabarte y bendecirte, quiero proclamar Tu grandeza y decirte que eres mi Dios y mi Señor. Quiero dejar en Tus manos mi cansancio. Quiero dejar en Tus manos mis luchas, la fatiga de este día. Quiero dejar en Tus manos mis planes, mis proyectos, mis alegrías. Y también, Señor, dejar mis tristezas, mis desencantos, todo aquello que hoy no pude alcanzar. Pero que estoy seguro, Señor, Tú estás atento a mi clamor. Señor, estoy aquí, Dios de la eterna gloria, porque Tú me das fuerza, porque Tú llenas mi vida de paz y de gozo. Porque Tú haces, Señor, mis días más placenteros, porque Tú alivianas el peso de mi carga, Señor. Quiero dejar en Tus santas manos, Señor, todos los errores que pude cometer hoy, antes de dormir, Señor. Quiero pedirte perdón, Señor, por esos momentos en los que no pude controlar mi lengua, mis palabras fuertes. Perdóname cuando no pude dar el amor al que Tú me invitas. Perdóname por las veces que fui infiel a Tu palabra y a Tus promesas. Perdóname por las palabras innecesarias. Perdóname si fui piedra de caída para algunos de mis hermanos. Yo cuento, Señor, con Tu misericordia, la que clamo en este momento, para que me llenes de Ti, para que dé paz a mi vida, para que Tú, Señor, que eres bondad, Tú que eres amor, inundes mis pensamientos, mi corazón, mis palabras, mis acciones, mi vida, Señor. Impregnala con Tu amor, yo confío en Tu bondad y por eso me atrevo a presentarme ante Ti. Mira mi corazón arrepentido, Señor. Tú, que eres bueno, que no desprecias un corazón contrito, ten piedad y misericordia de mí. Úngeme con Tu gracia viva, lléname de Tu amor. Sé que me amas y sé que no te alejas de mí a causa de mi pecado. Me miras y me llamas a cada instante. Busca, Señor, siempre ayudarme a ser mejor. Gracias porque Tu amor me llena de paz, me hace vivir tranquilo. En medio de las dificultades, Señor, confío en que Tú me sostienes. Y de Tu mano, Señor, podré salir victorioso. Yo quiero, Señor, poder ser feliz. Yo quiero, Señor, poder alcanzar en mi vida mis planes, mis metas. Tú las conoces. Tú sabes, Señor. Conoces mis debilidades. Conoces mi terquedad. Conoces, Señor, mis momentos en los que siento que no puedo y me frustro. Tu palabra me anima y me alienta. Tu Espíritu Santo me acompaña y me recuerda que camino contigo y todo cambia en un instante. Por eso te alabo, te bendigo por todo lo que has hecho en mi vida, por lo que sigues haciendo y por todo lo que harás. Porque Tu luz resplandece ante la oscuridad que se empeña a hacerme perder. Desde que estás en mi vida, Señor, en mis pensamientos y en mi corazón, mi vida es diferente. Desde que siento que caminas conmigo, Señor, los caminos se hacen más ligeros. Señor, hoy te pido que mis preocupaciones no me impidan conciliar el sueño. Que me pueda acostar sin sentimientos de molestia. Que pueda descansar sin miedo. Que tenga la valentía de poder perdonar y de poder pedir perdón. Danos, Señor, Tu luz divina en medio de tanta oscuridad. Envía Tu Santo Espíritu que nos conforte, que nos aliente. ¿Por qué las injusticias y las acechanzas, Señor, intentan robar la paz, la confianza? Apiádete de tus hijos, Dios. Porque te necesitamos para poder amar de verdad, para actuar como verdaderos hermanos. Dios, enséñanos a actuar como verdaderos cristianos, Dios. Tú que nos has creado por amor, ven, ayúdanos. Tú, Señor, que entregaste a Jesús por nuestra salvación, ven a apiádete de nosotros. En estos momentos, en los que sentimos, Señor, que ya nuestras fuerzas se debilitan, ven a consolarnos, ven a restaurar nuestras fuerzas, ven a llenarnos de ese empuje. Aquí estoy, Señor, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, con mis debilidades, con mis miedos, pero con mi esperanza puesta en Ti. Yo confío en Tu omnipotencia, en Tu grandeza. Confío en que me instruyes y me muestras el camino que debo seguir para vivir en la gracia que sólo Tú me puedes dar. Dame de esa gracia, Señor, y enséñame a hacerte fiel. Muéstrame mi propósito de vida. Enséñame a rectificar mis errores y muéstrame el camino. Yo quiero estar contigo siempre. Yo quiero que Tú seas mi guía, mi fortaleza. Yo te doy gracias por todo lo que has hecho, aunque muchas veces no me doy cuenta. Mi corazón, Señor, siente nostalgia por no poderte ser fiel. Mis lágrimas, Señor, corren mi rostro de vergüenza. Pero Tú me amas tanto y me sorprendes a diario llenándome de bendiciones. Te pido, dame una noche en paz, permíteme la posibilidad de descansar tranquilo y sereno, sabiendo que Tú estás a mi lado, a cargo de mis preocupaciones, a cargo de mis necesidades. Gracias una vez más, mi Señor, porque me das la alegría de vivir, por la salud que me das, por las fuerzas. Te agradezco por todas las personas que me rodean y por todo lo que en el día de hoy me llenó de fortaleza para enfrentar cada una de las situaciones que tuve que vivir. Señor, nadie es defraudado cuando acudimos a Ti con fe. Mi vida la pongo en Tus manos, dame siempre la fuerza de Tu Espíritu Santo para soportar a los embates de la vida y en medio de la tempestad sé Tú nuestra fuente de esperanza. Ilumina con Tu claridad mis pensamientos, mis sentimientos, mi camino. Sé que vas conmigo, no me abandones, tómame de la mano. Nada, Señor, hará de tenerme en el camino porque creo en Ti y para Ti nada es imposible. Padre, te pido, pon en mí un corazón como el de Jesús, que pueda ser un corazón humilde, que siempre tenga palabras de esperanza para quien la necesita, que mi forma de vivir sea un reflejo de Tu infinita bondad, de Tu palabra, que mi rostro esté lleno de sonrisas, no de vanidad, sino de deseos de llevar esperanza y alegría a quien lo necesita. Yo te pongo a toda mi familia, a mis amigos. Te pongo, Señor, mis momentos de preocupación, te pongo mis planes, te pongo mis miedos, te pongo, Señor, mi impaciencia, dame fuerzas para sobrellevar cada uno de estas situaciones, toma mis pensamientos, ilumíname para que mi mente pueda descansar, confiado en Ti, sabiendo que mañana Tú me acompañarás y me ayudarás. Contigo, Señor, no tengo miedo, no me rendiré. Tú me das la fuerza para no desfallecer, confío en Tu amor incondicional, dame sabiduría para tomar sabias decisiones, tranquilidad ante las situaciones que me tocarán vivir, dame discernimiento para no ser confundido, dame Tu fortaleza ante las dificultades y enséñame la humildad de Cristo y su sencillez para reconocer, Padre, que sin Ti soy polvo y ceniza, sin Ti soy nada y contigo lo soy todo y lo puedo todo. Ayúdame, Señor, a no desfallecer, ayúdame a alcanzar mis propósitos, ayúdame, Señor, ante estas situaciones que me agobian, yo creo que Tú puedes y me entrego confiado en Ti pues sé que nada detiene el inmenso amor que me tienes y nada impedirá que yo me acerque cada día más a Ti. Gracias porque Tú, Señor, me darás una noche en paz, llenarás mi vida de gozo, me devolverás la esperanza, Señor mi Dios, confío en Ti, reposo en Ti. Amado Dios, ven a consolarme, ven a permitir, Señor, que mi cuerpo y mi alma reposen en Tus brazos, cuídame mientras duermo, ayúdame a planear mi día de mañana, dame Tú las ideas y las herramientas, ilumina cada camino, disipa las tinieblas que se empeñan en confundirme y hacerme sentir inútil, yo confío en Ti, me entrego a Ti, que Tu amor, que Tu gracia y Tus bendiciones desciendan desde lo alto y me acompañen siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Ti, Señor, aleluya, te doy gracias, te alabo y te bendigo y te doy gracias. Aleluya, Señor, gloria a Ti.